Pique Suero ya es papá por octava vez. El fin de semana nació su nuevo heredero, aquel y su bailarina Vicky Torero, esperaron con muchas ansias. Ella estuvo acompañada del cómico, quien aprovechaba cada minuto para grabar los previos al nacimiento de su baby, mientras que la Torero andaba con cara de palteada. Nerviosa pero contenta ya. Ahí está Alejandrito. Alejandrito, ya sales. Estamos esperando nomás que nos lleven a la habitación. Sin embargo, la felicidad del cómico se ve opacada por la madre de sus otras tres hijas. Geraldine Quesada, que sigue en pie de lucha, sigue reclamando justicia, ya que esta vez nos muestra un documento que demostraría cuánto billete gana el cómico. Lo raro es que se trata de un contrato a nombre del hermano de Quique. Y él dijo que no tenía trabajo y que ganaba 2.000 soles mensuales en la radio, que por eso no me podía pasar una pensión más que 600 soles. Ha pasado un año y la radio La Caribeña ya se manifestó y nos ha mostrado que el contrato no está a nombre de él, está en nombre de su hermano y que no son 2.000 soles los que gana, son 6.000 soles los que gana. Y de los cuales me ha mandado 600 soles cuando le doy la gana y a un número de expediente que no puedo, hasta el momento no puedo recoger. Resulta extraño que esta firma sea de Ángel Hernán Suero Preto. ¿Acaso esta habrá sido una jugada para evitar pagar sus responsabilidades como padre? Existe el delito de omisión a la asistencia familiar y la idea de realizar un contrato a este tipo en el que él no figure como el titular. Es vulnerable justo la obligación, la obligación que él tiene para con sus menores hijos. Pucha Quiquín, a la firme sería bien maleado si has hecho eso para no pasarle mensualidad a tus chibolas, quienes hasta el día de hoy no estarían percibiendo ni un sol. Pero eso no es todo. A pesar que Quique no podía hablar de sus hijas, hizo una conferencia en una cevichería, pero en lugar de perjudicarlo, quien pagaría los platos rotos es la madre de sus hijas. Requería a la denunciada Geraldine Dafne Quesada el cumplimiento de las terapias psicológicas a su favor y de sus menores hijas. Si no presenta los documentos de que está llevando al tratamiento, va a ser denunciada por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad. O sea, de que finalmente lo que estarían buscando es que ella termine presa si es que ella no presenta este tipo de documentación. La duda que ha sembrado en Geraldine es si el padre de sus hijas asistió o asiste a las terapias para curar su adicción al alcohol, una orden que se emitió desde el día que fue denunciado por tocamientos indebidos. Que se le otorga el plazo de cinco días para que él cumpla con indicar si es que está llevando ese tratamiento contra el alcoholismo y el tratamiento contra la ira. Se le otorga un plazo de cinco días. Definitivamente no todo es color de rosa para Quique Suero. Parece que él solo tiene presente el nacimiento de su retoño, pero la otra cara de la moneda es la pelea que vive con Geraldine, la madre de sus tres hijas, quien hasta el día de hoy espera sentada se haga justicia.